Hola amigos, seguimos con nuestro estudio del ataque panop contra la defensa Karo Khan el ataque panop que ya sabéis se produce tras el cambio en D5 y luego C4 y en el vídeo anterior estábamos estudiando este caballo C6 en la jugada 5 del negro mi propuesta en esta posición es la poco conocida alfil F4 y aquí ya habíamos estudiado varias respuestas del negro habíamos visto G6, lo recomendado por Sandorff en su libro Para Quality Chess habíamos visto también que si E6 jugábamos con C5 y transponíamos a líneas que habíamos visto en vídeos anteriores y habíamos examinado un par de respuestas de alfil alfil G4 y alfil F5 por tanto la única jugada razonable del negro que nos queda por explorar es alfil E6 es precisamente lo que ocurrió en la primera partida importante de esta variante B2Gov Arun Prasad del 2010 que acabó con una victoria de las blancas C5 jugó el gran maestro ruso parece que deja sin sentido al alfil de E6 G6, una vez que no se puede mover el peón de E pues el alfil de F8 tiene que salir por G7, no hay otra posibilidad alfil B5 aunque se podría empezar con caballo F3 y llegaríamos a lo mismo pero alfil B5 se jugó, alfil G7, caballo F3 en roque corto del negro aquí alfil G4 de momento no es tan molesta como en otras variantes porque como el caballo C6 está clavado el blanco tiene tiempo de jugar H3 y forzar el cambio se queda con pareja de alfiles aunque es jugable parece que el blanco está bien, en roque corto y torre D1 que defiende D4 pero además dificulta el principal plan del negro que es jugar E5 y lo dificulta porque cuando capturemos en E5 esta torre actuará sobre la columna presionará D5, estará en la misma columna que la dama y ello obliga al negro a preparar S5 con jugadas como E6 no puede jugar caballo D7 en directo porque pierde ese peón puede jugar caballo H5 pero bueno, simplemente retirándonos E6, ahora obligamos al caballo a marcharse y debemos estar un poquito mejor con nuestra ventaja de espacio y nuestra pareja de alfiles por tanto al torre D1 pues E6 nos enrocamos ahora ya si puede jugar caballo D7 con idea de E5 hay varias posibilidades D3, D3 yo creo que era lo que me recomendaba el módulo pero a pesar de todo el negro puede jugar E5 y la posición se complica mucho mucho tenéis los análisis en el PGN que publicaré pero aquí en vez de este alfil E3 voy a preferir tomar en C6 eliminando una de las piezas que apoyan en E5 no es que lo vayamos a poder evitar pero tenemos otra idea que es alfil D6 la torre se va B4 con nuestro plano original de avanzar en el flanco de dama y ahora a este E5 pues yo quería jugar con caballo E2 intentar aguantar en D4 ahora cosas como A5 podríamos jugar B5 y recuperamos el peón en D5 con lo cual nos quedamos con el de C pasado que es lo que queremos desde el principio en esta variante el negro puede pasar el peón a E4 y aquí dama G3 y hay que seguir la partida juego a dama G3 porque a otras jugadas de dama a veces el negro tiene el truquito caballo B6 para venir a C4 y si el blanco toma ese caballo el negro toma el alfil de D6 por eso lo sobredefendemos para que no valga caballo B6 aquí las blancas no deben estar mal y entonces en esta posición si el negro toma en D4 bueno pues intentamos aguantar en esa casilla ahora se amenaza C6 por tanto el negro puede tomar D4 puede defender con torre C8 pero entonces me parecía que con dama A3 presionando en A7 el blanco no estaba mal se puede activar con la torre pero bueno ahora el caballo se va se sigue amenazando A7 y si se defiende pues dama A4 amenaza ahora el peón de C6 y creo que el blanco está bien de hecho no se puede defender con dama C8 porque caballo A5 y esto es ventaja del blanco bastante clara parece que defender C6 no lleva buen puerto por tanto cambiamos en D4 torre por D4 este caballo B6 el truquito que os decía antes con idea de que si tomamos en B6 nos toman el alfil aquí no es tan fuerte porque está este B5 la idea es que si C por B5 retiramos el alfil cuando el caballo se mueve a la casilla que en principio quería ahora cae de 5 y esto también debe ser ventaja blanca por tanto en esta posición yo veía algo como A6 del negro intentando parar nuestro avance en el flanco de dama ese B5 pero bueno seguiríamos con A4 y estamos en la misma idea intentar jugar B5 porque es la forma en que liberaremos el camino para que nuestro peón avance todo esto ha venido de la posibilidad de que el negro nos clave en G4 que no es muy molesto por eso el negro quizá puede simplemente enrocarse en corto que tarde o temprano se va a tener que enrocar ahora al no estar clavado el caballo de C6 alfil G4 si puede ser más molesto por eso H3 fue lo que hizo B2 Gop este tipo de posición no hay muchos planes activos para el negro por eso a menudo recurre al caballo E4 que hemos visto ya en otras variantes lo que se jugó en esa partida que he nombrado es alfil por C6 B por C6 y dama A4 dama C8 defendiendo C6 y enroque corto pero no me gusta esta posición porque aquí el negro omitió una posibilidad muy muy interesante que era este sacrificio temporal y digo temporal porque ahora no se toma en H3 sino que se juega dama F5 se amenaza el alfil pero si el alfil se va cae el caballo se puede intentar defender pero con G5 se recupera la pieza y hay mejor posición para el negro por eso no me gusta este alfil por C6 de B2C sino que preferiría enrocarme en corto aquí el negro sigue con su idea de presionar en C3 ahora si podemos cambiar en C6 aparte que nos están amenazando tomar en C3 y después capturar el alfil y en esta posición había una partida con torre 1 pero esto permite que la dama negra llegue a B4 donde resultó muy molesta en la partida esa jugaron dama B3 intentando librarse de la dama pero A5 es una buena jugada y las negras están yo creo que hasta un poquito mejor quizá por eso en esta posición dama B3 sería nuestra recomendación evita que la dama se active por B4 no nos pueden atacar nunca la dama desde B8 por la acción de nuestro alfil y la partida podría seguir con alfil F5 quizá tomar en C3 yo creo que nos permite tomar B por C3 y el blanco debe estar un poquito mejor sigue controlando E5 sigue controlando la columna B así que igual alfil F5 y ahora bueno pues seguir con el desarrollo torre 1 torre E8 porque esta torre de E está tocando E7 no directamente pero bueno en un momento dado el caballo desaparecerá de E4 caballo E5 ocupamos el centro se amenaza caballo por C6 lo cual se puede jugar incluso aunque el negro toque la dama blanca resulta que el caballo por C6 es bueno porque toca a su vez la dama negra aquí hay otras jugadas torre de A C8 defendiendo el peón pero ahora yo creo que se podría cambiar en E4 muchas veces no me gusta cambiar en E4 por lo que supone de permitir que las piezas negras se activen pero aquí creo que es buena si alfil por E4 se puede sacrificar la calidad porque ahora entramos en F7 y esto es ventaja blanca fijaos la acción de la dama en la diagonal por tanto el negro tiene que jugar una previa que es alfil por E5 a nuestro caballo E4 no recapturar con el peón tampoco se puede por supuesto capturar por este dama F7 jaque o no sé si mejor caballo por F7 las dos llevan una ventaja muy clara para el blanco entonces caballo por E4 no se puede capturar en E4 con ninguna de las dos piezas ni alfil ni peón alfil por E5 previa alfil por E5 y alfil por E4 y esta posición que materialmente está igualada y en la que tenemos alfiles de distinto color pues creo que está bastante bien para el blanco tiene al menos un par de planes se puede jugar por ejemplo con torre 2 para doblar torres y después retirar el alfil y jugar F3 es decir presionar en E7 no puede el negro nunca avanzar porque fijaos lo que ocurre con las casillas negras ahora nuestro alfil sí que las dominará a placer de hecho puede tener problemas de ataques de mate el rey negro ¿no? y otro plan en esta posición podría ser avanzar los peones del flanco de rey con G4 con F3 y G4 intentar atacar el flanco de rey en todo caso creo que es una posición bastante prometedora para el blanco y con esto creo que hemos cubierto todas las posibilidades lógicas del negro después de nuestro alfil F4 y dejamos nuestro repertorio a falta de un último vídeo en el que trataremos la línea en la que en la jugada 5 el negro no juega caballo C6 sino G6 gracias por ver este y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!